¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Tú también eres mi amiga. Sí, yo de que yo no. ¿No me preguntes cómo estoy? Bienvenidos a este capítulo. El día de hoy tenemos invitada a Grecia Silva, que por fin le pueden poner cara, porque ya hemos intentado esto muchas veces y no ha salido. Un ejercicio que estoy tratando de hacer es ir al grano. El día de hoy vamos a hablar sobre cuando nos queremos salir de un lugar, porque aunque ese lugar nos hace daño a nosotros y a la otra persona... O sea, bueno, salir de un lugar es salir de una relación. Ajá, metafóricamente hablando. Para no hacerle daño, pero sabemos que vas a causar... Sí, como que cuando la forzas mucho porque crees que te va a ir peor cuando te sales y realmente cuando estás afuera dices ¡Uy, por qué no me salí antes! Sí. Siento que eso pasa mucho, ¿eh? Demasiado. Creo que pasa mucho como que entre más chiquito estás, más factible que te pase. Como que siento que hay un limbo de edad en el que no te preocupa tanto, ¿sacas? Es que siento que cuando estás chiquito ves todo más grande y crees que no vas a volver a encontrar un amor así. O cuando tienes ya... Que sientes que tus amigos ya se casaron y ya tienen bebés y sientes que te vas a quedar. El término quedada que me caga la madre. ¿Cómo te quedas si ya eres? La neta no entiendo. Súper existencial. Pero bueno, ¿has estado en esa situación? ¿En cuál? ¿De querer salirme de un lugar? Yo siento que he estado en las dos. O sea, por ejemplo, de yo quererme salir porque es como, esto ya está valiendo queso pero no quiero hacer daño. Como que te voy a volver a empezar. Pero también he estado y obviamente me di cuenta hasta después que yo era la persona que iban a hacer daño y por eso no se salían. Y al final, el daño sucede. Si ya tomaste la decisión de que te quieres salir no te estés esperando. Yo opino eso. O sea, mejor salte. Yo he estado en los dos también. Ajá, juégatela. Y la neta sí está peor. O sea, siento que como que hay muchas razones cliché, ¿no? Es que como el dejado es pero me prometiste, pero dijiste. Creo que, ajá, el dejado es el güey que va a pasar con mi vida porque mi vida era esta persona y ya nunca voy a poder volver a construir algo nuevo. Y la neta está súper estúpido porque algo que acabo de decir a un amigo hace poco que me estaba platicando de sus desamores que tiene una relación que le gusta pero pues no está al 100. Ok. Y me decía, me da miedo que ya no me caiga bien alguien así como me cae bien esta persona. Y yo, güey, qué razonamiento. ¿Termás? Es estúpido. O sea, tanta gente. Aparte, caer bien. Caer bien es bien fácil. Bueno, sí, caer bien los amigos y las amigas. Ah, es lo que le dije yo que para caer bien aquí me tienes a mí. O sea, digo, claro que te tiene que caer bien tu pareja, ¿verdad? A mí, mi pedro me cae de huevos. Pero es el pedo, güey. O sea, en nuestra situación actual hermosa. Güey, que no os diera. Éramos un desmadre. O sea, eran unas llamadas de... Yo sí pienso eso ahorita. Sí. Pero estoy bien. O sea, pero sí pienso eso ahorita de que, güey, no sé si vuelvo a encontrar esto, ¿sabes? O sea, pero ya lo he pensado. Esperemos que no. Esperemos que no se vaya, ¿verdad? No, no, no. Pero ya lo he pensado antes. Y las otras veces, volteando a ese yo del pasado, diciendo, creo que no voy a encontrar. Güey. Siempre. También. Siempre voy a ver. Mis estándares. Los estándares han mejorado muchísimo. Claramente. Siento que también cuando te dejas de esas cosas... Es que imagínate... Dejas que te encuentre algo más chido, no sé, en mi experiencia. Es que debe ser una presión enorme. No sé. Creo que mientras menos relaciones había tenido, más grande veía el pedo y más decía, no voy a encontrar esto. Pues no, güey, porque nada más has tenido una relación. O sea, ¿qué chingadas vas a saber? Y vas aprendiendo muchísimo. O sea, si yo me comparo con, no sé, las relaciones que yo tenía a los 15 años, 16 años, digo, en la madre, qué vergüenza. Y tal vez una persona que nunca había tenido una relación seria, a sus 30 años se está enfrentando con los problemas que nosotros nos enfrentamos a los 15, 16, 20, ¿sabes? Con una madurez distinta. Pero creo que en el amor, o sea, tienes que darte como... Creo que estaría chido platicar eso. ¿Qué opinas de la gente? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Es que me siento muy mal por ellos. Pero no, no es cierto. Sé que hay gente que no lo puede controlar porque no se ha dado la situación. Pero creo que también hay gente que activamente decide no estar en una relación. Y ya estás en una edad en la que la mayoría de la gente de tu edad que quiere tener una relación y tú quieres tener una relación, pero le sigues sacando la vuelta, como alguien se intenta acercar y dice que no, me protejo. Y no, me alejo. Yo sí opino esto y ustedes pueden decir en los comentarios y a ver qué me dices tú, pero yo siento que sí deberías de animarte a tener una relación al inicio de tus 20, aunque sea, para saber cómo eres. Porque también la gente que metes en tu vida sí te ayuda a moldearte. Va a haber gente que te va a hacer daño y que te va a hacer llorar, pero esas mismas personas te van a empujar a que tú te defiendas y decidas, oye, yo aquí pongo mis límites y yo no voy a permitir que me cambies esto de mí porque esta es mi esencia. Creo que yo lo había contado en no sé cuántos capítulos hemos grabado, pero posiblemente lo he dicho porque es una referencia muy grande en todo lo que hago en mi vida referente al tema del amor y relaciones. Siento que yo como que me moldeaba mucho siempre a la pareja que tenía. Siempre, 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 siempre. Como que si a este vato le encanta la música, porque sí, a mí también me encanta, me encanta. Ponla otra vez, ponla. Me encanta tu canción favorita que no sé cómo se llama. O sea, como que me adaptaba muchísimo por el miedo a, es que si no encajamos, pues ya no me va a querer o esto no va a funcionar. Pero tú crees que si ya era 100% consciente... No te das cuenta. No te das cuenta, pero a la vez, no es el a huevo quiero que esto funcione. También es el, güey, cuando convives con alguien todo el tiempo... Se te pega. Te mimetizas. O sea, a todos se nos pegan frases de nuestros amigos. ¿Sabes? De que alguien con quien convives mucho... Chica, yo quisiese. Ah, te creas de que no convivimos. Pero se me pega porque lo escucho por todos lados. La amiga Dani. Pero es normal, nuestra amiga íntima. La verdad, siento yo, no sé, que parte es consciente, parte inconsciente. Y te lo voy a poner un ejemplo bien humillante que voy a sacar. Hace poquito me salió en Memories de Facebook una foto que yo subí de un partido de fútbol, de no sé qué equipo, y yo, Osorio, siempre haces lo mismo. Güey, ¿quién es Osorio? Güey, yo solo conozco a Juan Osorio, el director de Grandes. Pues ha de ser ese, yo no sé quién es. Y luego, y luego otro apellido de que tú jugaste como nunca y perdiste como siempre. ¿De qué hablabas? Igrecia del pasado. O sea, literalmente no entiendo. Y me acordé que en esa época a mí me gustaba un güey que era fanático del fútbol. Era mi forma estúpida. Así como que, hey, tenemos un charro de cosas en común. Eso es algo muy cabrón. Siento que antes, el tener cosas en común... Yo hablo de antes de nuestros yos del pasado. Hay gente que todavía es muy importante, pero siento que con el tiempo aprendes a sacrificar de esto lo puedo disfrutar solo o esto lo puedo disfrutar con otra persona. Sí, de que no es a huevo tener que compartirlo con alguien. Ajá, de que, digo, a veces es como, ay, ojalá te emocionaras tanto como yo por ver a Spider-Man. Pero... No la he visto, así que... Pero es por querer compartir la emoción. Sí, 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 sí. Pero a la hora de elegir con quién vas a salir, porque sí es una elección, yo creo que cuando no has tenido mucha experiencia, te fijas de que... ¿Te gusta Harry Potter? ¡No mames! ¡Somos el uno para el otro! No somos nada compatibles. No he visto los Power Rangers. O sea, sí, sí, sí. Ajá. Totalmente. Siento que es como, güey, los gustos de alguien no son su personalidad. Su personalidad es cómo reacciona con las pláticas y los... O cómo reacciona con sus gustos, porque sí es de los que se enojan con la televisión cuando pierde su partido y golpean cosas y avientan madres. Cuidado. Sí, no mames. Eso sí, yo creo que es parte de la personalidad, ¿verdad? Pero depende de los hobbies. Está bien tipo separarlo. A mí en mi relación me pasa eso. La verdad es que mi novio y yo tenemos como gustos súper separados, pero encontramos la forma en actividades que podemos complementar o que tenemos en común. Y está chido porque yo aprendo lo que le gusta, le aprendo lo que me gusta y la verdad es que antes no lo veía así. Para nada. O trataba de adaptarme yo a huevo. No me entiende eso. No tenemos una conexión real. Y es como, pues, espérate. O sea, una persona crece con X gustos pudiendo hacer X actividades y otra persona crece haciendo otras y es como, tampoco esperes que la chispa... O sea, la chispa va a ser por ti, pero no va a ser por Harry Potter o por libros de Pablo Coelho o por fútbol. Siento que lo que he aprendido en el último año, que tal vez ya esté un poco trillado, pero una relación perfecta... Es de dos. Perfecta. Bueno, no. Cada quien. Puede que no. Una relación perfecta, entre comillas, porque pues ninguna relación es perfecta. Vamos a decirle perfecta para ti. Una relación perfecta para ti se crea, se desarrolla. No llegas y conociste a fulanito en un bar después de hacer match en Tinder y fue el amor de tu vida a primera vista. O sea, pasa el enamoramiento y llega la etapa donde empiezan a salir estos defectitos. Claro. Y ahí es donde dices, güey, si jalo o no jalo y ya te empiezas a hacer ruido. No, y que tú también, digo, no sé, siento que todos, obviamente, las primeras veces que sales con alguien es una versión de ti, la versión light sin azúcar, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y te digo algo diferente porque yo siempre había sido así. O sea, siempre siento que la primera es como que hay mucho de que, ay, sí, no, gracias, no tengo hambre. O sea, mucho de eso. Y yo no quería salir con, bueno, a ver, contexto. Yo tuve una relación hace como 6, 7 años, ya no sé, el 2014 corté por ahí. A partir de ese momento yo decidí trabajarme e ir a terapia. Entonces, yo por 5 años me enfoqué única y exclusivamente en mí al punto, sí salí con gente y todo, pero nunca se concretó nada. Siempre fue un, pues estamos saliendo, duramos 2, 3 meses saliendo y hasta ahí. Y para cuando yo conocí a mí, mi prometido. ¡Wow! Para cuando lo conocí. La neta, yo no esperaba nada de nadie, de nadie. Yo no quería salir con él. Mi psicóloga me obligó prácticamente a existir. Escuchando esto, gracias. Literalmente, me obligó a salir. No manches, me ha ayudado demasiado. Aparte, en el podcast que yo tengo es mi co-host en charros de capítulos. Ah, no manches. Sí, no, yo la amo con todo mi día. O sea, wing woman, psicóloga, todo, todo, confidente. Y ella me dijo, no pasa nada y aquí viene la parte machistosa. Ni que te fueras a casar con él. Y tú, mira lo que... Digo, todavía no pasa, pero esperemos que todo siga su curso. Pero, literal, me dijo eso y fue que relájate un, perdón, relájate un chingo. Literal. Ay, discúlpenme, amigos. No es broma. Yo hablo así, yo hablo como trailera. La verdad, sí fue que... Ya se me olvidó. Con tu vasito rosa, güey, todo adorable. Chingado. Ay, ya se me fue el pedo. Perdón, que ni te fueras a casar, te dijo tu psicóloga. Ah, sí. Y cuando me dijo eso, yo, pues tienes razón, ¿para qué hago tanto pedo? Me dice, vas, te echas unas chedes, no te cayó bien una persona nueva que conociste, y ya, dale con tu vida. Claro. Y yo, bueno, ok, fine. Y terminé saliendo con él y por la misma razón que yo no quería, yo no estaba esperando nada, fui yo 100%. La única primera cita que yo he sido 100% yo fue con el pelado que me comprometí. O sea, nunca en mi vida, te juro, siempre era como que, ay, ¿se ve algo? No sé qué. Uy, no, 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 en esa vez yo estaba así con la pata arriba, güey, de que... Hablemos sobre las primeras impresiones, o sea, justo eso de que te vale, obviamente te ha tocado salir con alguien que se nota que le gustas desesperadamente, o no, no te ha tocado. Me tocó uno, o sea, me tocó antes de Pedro, justo. ¿Estás de acuerdo que se huele la desesperación de la otra persona de que a huevo te quiero caer bien y es como... Ay, uy, no, eso sí, eso sí un chingo, güey. ¿Sabes qué me revienta los huevos? Las personas, y esto no solo pasa como en relaciones, a veces te encuentras con ese tipo de personas, pero a mí sí me desespera un poco, sorry si hay gente escuchando que es así. Pero cambia. La gente que quiere hacer a huevo como romántico un momento, o como muy emocional, y es como... No se está dando. estamos cambiando papitas, no se está dando, no se está dando, date cuenta que estamos aquí echándonos un elote tranqui, o sea, no me des un speech, o no me cuentes tu pasado oscuro todavía, porque es la primera date. No sé, a mí sí me gusta. Siendo que tú te asustas demasiado con las preguntas deep en la primera cita. No. Siendo que es como que... A mí me maman, no, me mama tener esas pláticas, pero este es el pedo, o sea, yo nunca tuve, o rara vez, no, al principio sí, yo era la persona intensa. Güey, justo cuando, antes de que llegaras, estaba pensando de que, güey, esto me pasó a mí. O sea, yo era de que, ¿quieres tener hijos? Ya, ¿qué edad te quieres casar? Güey, yo era ese pelado, güey. Yo era el pelado de todas las preguntas... Creo que está bien, güey. Más densas al inicio. Antes yo pensaba que, de que era too much, creo que está bien, güey, porque desde ese momento, filtras a la persona que, que eso que no es. A mí Pedro me preguntó, Pedro, mi novio, me preguntó eso, nadie me había preguntado eso nunca. Y yo lo vi. ¡Ah, sí me acuerdo! Yo lo vi intenso, yo me asusté, pero a la vez dije que, es más, hasta lo puse en Twitter, de que ya habrá tal vato con el que salí ayer, güey, que sin pelos en la lengua me preguntó que, digo, y no fue así de qué, ¿y cuáles son tus expectativas de vida? Para nada. En una conversación que fluyó, dijo, ¿y tú quieres tener hijos? Y pues me saqué de pedo. Y dije que no, y él, ¡ah, yo tampoco! Seguimos la plática. Pero, pero eso es una conversación normal. O sea, yo digo como la gente que estás en... Que parece que te está entrevistando. En la cosa más equis, no, que lo quieren volver como el guión de una película de que, oh, sí, mi abuela una vez me dijo que, no sé qué, y por eso ahora estoy aquí contigo viendo las estrellas. Y es como, güey, no se ven ahí, pinche smog. Gracias a Dios. Nunca. Nunca. Pero es el pedo que cuando estás de lo... Cuando no eres la persona desesperada, te das cuenta de que estás creando aquí una atmósfera que no va a pasar porque no estamos sintiendo lo mismo. Sí, y eso es como muy desesperante. Eso sí te das cuenta de la primera, siento yo. Sí, claro. Un chavito, un chavito, un chiquitito. Salí con él antes de Pedro, y la primera, yo estaba así de que, güey, ya quiero que esto se acabe. Me contó toda la historia de su vida, de su papá y de su hermano, y por qué esto, y por qué lo otro. Y me empezó a contar cosas medio aguitadas que a mí me empezaron a poner muy incómoda. Entonces, yo no sabía cómo reaccionar porque pues no te conozco, ¿qué te puedo decir? Ay, lo lamento mucho. Creo que hay como una, un punto muy cabrón ahí de que yo sé que cuento contigo, llevamos meses saliendo, te voy a contar esto vulnerable de mí, pero porque ya tenemos confianza. Y la otra es muy diferente de te voy a conquistar dando lástima y te voy a contar todas mis cosas tristes en la primera date. Lo cual no está mal y no tienes que cambiar de ti, pero eso hace que no seamos culpables. No, y luego, luego se nota ahí si encajas o no encajas. O sea, la verdad, creo que es importante. Y está bien sacar sus, sus true colors porque imagínate haberle invertido, no sé, varias salidas, varios tiempicillos y luego resulta que estaba fingiendo. Pues está mejor. También es otra cosa que he aprendido en la vida. Ya, güey, así como eres. Tienes toda la razón. Si eres así y hablas mucho, yo, yo hablo demasiado. A mí, yo creo que esto también ya lo he contado y si sí, lo siento muchísimo. Vuelvan a escucharlo porque me traumó, me dejó marcada de por vida un muchachito a mis 15 años, 15 añitos. Me gustaba mucho, mucho, o sea, era de mi crush y estábamos en una peda o algo así en su casa y yo estaba platicando aquí, normal, güey, o sea, platicando y fue que, ah, hablas demasiado, me desesperas mucho, hablas un chingo y yo, güey, que te digan eso a los 15 años cuando alguien te gusta. o la tengo 30 y me sigo acordando y así es que las lágrimas se escurren cuando me acuerdo. Claro que ya me da risa, ¿verdad? Lo hablé en de rapito, ¿no? ¿Dónde está ese puñetas? En mi vecino, güey, me acabo de dar cuenta hace como tres días. Literal pasamos y yo, Pedro es mi novio, no sé si ya lo dije, pero bueno, Pedro es mi novio. Sí, ya lo dije. Voltea y de que, ¿qué fue? Y yo, ¿te acuerdas del vato que te conté, güey, que arruinó mi autoestima? Es él, o sea, pero ya no es como, no me afecta, si hablo mucho, ¿y qué? O sea, pues es parte de quién soy y habrá quién le caiga bien y quién no. Esos comentarios cuando estás morrito que te los pueden decir de que tíos, tías, no sé. Siento que no lo hacen en mal pedo, decido creer que la gente es estúpida, güey. Estúpida, pero bien intencionada. pero cuando estás chiquito no sabes, güey. No, para nada, no manches, lo acabo de aprender el mes pasado. O sea, obviamente. Oye, pero creo que tenemos que regresar al tema de salirte cuando vas a hacer daño, güey. Nos fuimos a la estratosfera. No, muchas veces siento que, y me quedé en este punto, sí me acuerdo, que hay como muchas versiones típicas que se repiten, ¿no? La, güey, no me puedo salir porque me dijo que se iba a matar si me iba. Está heavy, está heavy, o sea, porque con eso no se juega, güey. No puedes asustar a una, sé que hay mucha gente que exagera. No, hay gente que no lo dice jugando, güey. Y hay gente que no lo dice jugando y eso es en lo que tienes que estar alerta y pues no está chido que te pongan esa responsabilidad, pero a la vez, pues esa persona claramente no tiene las herramientas para no darte esa responsabilidad a ti porque no sabe cómo lidiar con eso. Y por eso está bien ver las red flags. No manches, es que si no ves las red flags, muchas veces las vemos, pero no les queremos hacer caso por lo que hablábamos al principio de que pues te da huevo a volver a empezar. Pero, güey, si no las ves y no te sales, entre más, yo lo veo como un efecto bola de nieve. Siento que entre más estás, güey, más grande, más grande y vas con mayor velocidad hasta que te tampas a la chingada en algún lugar. Aparte puedes acabar tranqui bien o cuando la bola de nieve ya es avalancha y no vas a volver a hablar con esa persona o uno de los dos va a estar de que súper traumado buscándote por pinche facts. Y aparte, qué necesidad, o sea, como que si uno de los dos ya sabe, güey, que no es feliz, que no le gusta estar ahí o sí te gusta estar ahí pero tal vez no es suficiente, güey, vete, vete. Neta, la persona que no quiere lastimar te la va a agradecer. Nunca, 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 nunca vas a tomar la decisión de irte porque no es suficiente si tú no eres suficiente para ti. De acuerdo. Creo que la gente que no se va es la que carece de autoestima y es algo pues bien común. Yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido momentos en nuestra vida en los que nos sentimos cero suficientes y a mí me ha pasado así con la misma persona versión yo sin autoestima versión yo con autoestima cuídate mucho, bye. O sea, también esos putazos de la vida te van aprendiendo, te van enseñando a lidiar con eso de una manera un poquito más exacta. Pero es eso, o sea, en el momento en el que sabes que tú eres suficiente y no te estás quedando, no te estás atrasando, no tienes que volver a empezar porque tu historia empezó cuando naciste, güey, cuando te das cuenta que eres suficiente, la otra persona no se va a llevar un brazo tuyo o tu personalidad, ¿no? De que no pasa, es que literalmente no pasa nada, eso es lo que tenemos que, güey, no pasa nada, que es lo peor que puede pasar que te quedes llorando y que se te corra el maquillaje o que andas todo rojizo por unos días, por un tiempo, puede ser que duran meses. Yo recomiendo que si pasan estas cosas pues mejora terapia para que la curva de sufrimiento sea muchísimo más corta, ayuda muchísimo porque la neta pues te conoces y yo siempre vengo a promocionar terapia. Ojalá y fuera terapeuta para que venían conmigo, pero no soy. Voy a considerarlo. Oye, pronto. Oye, te voy a preguntar algo. ¿Qué ha sido lo más humillante que has hecho por amor? Por creer que era amor. La mía es muy buena, pero tú vas primero. La mía es súper humillante y estoy lista para sacarlo al mundo. La versión larga la voy a contar en otro episodio que hagamos juntos, pero en resumen de que es toquear y comprar otro chip de celular porque estaba bloqueado. Esa es una. Yo hice un mail falso una vez, pero eso no es lo más humillante. Eso no es. ¿Qué es? No, güey. Qué vergüenza. Ahí voy. Fíjate yo que la primera vez que tuve un noviecito que yo juraba que me iba a casar con él aunque estaba muy chiquita, pues ya sabes, ¿no? De que el primer amor y uno, güey, de aquí soy porque no conoces nada más y porque todo es mágico, porque no hay pedos, porque eres un huerco pedorro que no tiene que pagar nada y no tiene que hacer nada más que estudiar. No digo que esa vida no sea difícil, pero es difícil cuando crees. No, sí es difícil, pero qué envidia. No, no es tan chido ser adulto. Y corté yo con él bien chingoncita, ¿no? De que no, es que no te quiero, le digo ya, déjame pagar por favor y él me lloró demasiado y ahí va es la misma, ¿no? De que primero él llorando humillado por favor y no sé qué, pues luego yo me di cuenta que pues mejor si quería. Entonces cuando yo regreso, él ya había hecho otra vida en otra prepa y así y pues tenía novia y yo no sabía. Aquí tu dueña estúpida llegó a una fiesta, me fui todavía, me acuerdo, pedí ride a una persona que yo no conocía que luego se hizo mi amigo como por seis años. Pedí ride, me llevó, güey, yo pedí encima de mis primeras pedazas porque estaba bien morra y bien tonta. Sigo tonta, pero me lo morra. ¿Qué edad tenías? Pues que serán unos 16. Ok. No, estoy hablando de mi primera relación seria, que no era seria porque mi papá ni supo que tenía novio. Ay, espero que mi papá no vea esto nunca. Ay, mi papá, bien fan del bench. Super benchorteano. Está en la isla y todo. Es vecino. Es vecino. Es un besi, es un vecino más de la vida. Güey, ¿qué haces? Bueno, ¿y luego qué pasó? Y ya, pues llegué yo llorando explicándole toda la historia a este desconocido que muy amablemente me escuchó. Yo creo que se asustó de que puedo con esta morra. es que no, es que sí lo amo. Y yo arruiné todo. Fui y lo jalé. Había un chorro de gente, solo me acuerdo que había mucha, 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 mucha gente. Y yo lo jaló y voltea y me dice, ¿qué saca de la chingada? O sea, como que me sacude, güey, yo, ¿qué pedo? Y volteo y tenía de la manita a una chava y yo, Cristo redentor, ¿qué está pasando? Se me bajó la peda, güey. Te fuiste a la chingada. No, fue así de que, güey, se me bajó la peda y la sangre y todo. Se me fue la vida. Y yo, podemos hablar, por favor, güey, llorando, jalándole, que por favor habla conmigo, pero el alcohol. En medio de la fiesta. Ay, güey, qué vergüenza. Yo creo que esa gente se va a acordar de mí como la mala copa. Uy, güey, qué vergüenza. Ya me arrepentí, mejor córtenle. Pero probablemente ellos luego cortaron y ya no se acuerdan de ti porque yo estuviera en su propio. Sí, no, y luego ya era súper horrible con él. No, fue todo un pedo que no voy a entrar en detalles porque es la vida personal de él. Pero, pero, güey, yo me sentí súper humillada. O sea, yo me sigo acordándose y dije, ¿por qué chingados? ¿Hice eso? Pero no sabía. No, no, obvio ahorita sí sé que en la maíz. O sea, fui muy dura juzgándome porque pues no tenía otros referentes. Apertar bien peda, no sabía manejar bien el alcohol, por eso a mí mejor no tome. O sea, si no le sabe, no se meta. Yo, la neta, sí hice mis buenos osos por el alcohol, güey. Ya. Y no, no lo recomiendo. La verdad, yo no vuelvo a ese lugar oscuro porque se te hace fácil, ¿no? Es de que, güey, el alcohol es nuevo y te pones pedo con un es... Y, ay, póngale pip, si no puedo decir marcas. El... La novedad, como que, güey, todo es nuevo y tengo amigos nuevos y me metí a la prepa y una tecate, a ser popular, rebelde. En nuestra graduación de secundaria, sí, de tercera secundaria, nos quedamos en el bioparque. Ese fue nuestro viaje, ¡Qué padre! Nos quedamos a dormir ahí. Güey, qué chido. Hay cabañas y ahí nos quedamos. Fuimos a un safari nocturno. ¡No mames! ¡Qué chingón! No sé si existe todavía el bioparque, güey, pero... Bioparque, si estás viendo esto. ¡Ey, nos invitanos! Tú despedías de votar en bioparque. Tareí, sí, 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 una cosita, pero lo haría, lo haría, sí, lo haría. Lejos de los leones. Sí. Ay, por favor, de todos los animales que me puedan morder. Pero en eso, para que veas el nivel de rebeldía en la cabeza, unas amigas se llevaron literal bebidas energizantes escondidas. nos las tomamos en la noche y nos sentíamos así de que criminales. ¿Qué, güey? ¿Qué se te sube o qué? O sea, el corazón la va a ser rejicar. Bien raro. Pero era en esas épocas que te sientes invencible, inalcanzable, con libertad. Y lo eres, si así te sientes. Pues yo lo fui tanto que me humillé. Si mi mamá me hubiera estado cuidando, yo no me humillaba esa noche. Pero aprendí muchísimo y yo creo que... Sí volví a rogar. ¿Qué les pude? Pero muchos años después y no así, creo. Es que luego también está ese consejo de deja el orgullo atrás. Pero muchas veces no es el orgullo, güey. Es como el bienestar, pero no lo podemos ver. No podemos ver a futuro. Vemos a corto plazo de que necesito mi cura rápido. Eso. Y tu cura a largo plazo es no estar con esa persona. Esa es mi conclusión. Siento yo que es lo mismo como que cuando estás en un duelo, como si duelo, ¿no? Como cuando pierdes a alguien. Por ejemplo, pues acaba de morir mi mascota y a mí la neta me dolió muchísimo. Me dolió como como si fuera una persona porque para mí representaba pues otro integrante de mi familia y siempre lo he dicho porque yo rescato perros y así de la calle y siempre he sido así de que es parte de la familia. Pero no, este sí se sintió como si fuera mi hijito, mi bebé, de mi novio y mío porque pues vivimos juntos. Entonces era como éramos tres y ya somos dos y la casa se siente bien vacía y así y me dolía el pecho y esa sensación que yo tuve la sentí, me remonté y le dije a mi novio de que güey, así se sintió cuando me cortaron. Con el último novio que tuve cuando me cortó, güey, sentía un vacío en el pecho y yo sentía que me iba a morir y no me morí y bajo esa misma filosofía fue güey, pues va a pasar. O sea, el dolor pasa y si pasa cuando perdemos a un ser amado o a una mascota o alguna oportunidad de trabajo, lo que sea, pues pasa también cuando terminas una relación. cosas peores y me atrevo a decir que también se superan. Claro, tu cuerpo, tu cuerpo está confundido. Sí, y se siente, se manifiesta de forma física y duele y yo creo que, yo no sé si tú puedas entender lo que se siente tener el corazón roto, o sea, el dolor. Obvio. Literal, o sea, se siente, se siente tu corazoncito bien. Sí, un hoyito. Sí, y yo siento mucha presión como que en todo esto, ¿sabes? Como si me estuvieran aplastando. Sí, un vacío cañón, pero un vacío que se va para atrás de ti. Bien horrible. ¿Cómo así? De hecho, eso fue de una venana, ¿es cierto? Esa fue la última vez que tuve una relación. Muy enfermo. Me enojé un chingo. Sí, la neta, sí se supera y aunque duele, pues, güey, si no te sale, está peor el dolor, siento. O sea. Y creo que también es como, güey, si me vas a hacer llorar, empieza de una vez, sacas, no la largues, siento yo. Sí, está bien gacho y ya creo que también con todos estos años, digo, a diferencia del capítulo que grabamos de última vez que no sé hace cuántos años fue dos, uno, no sé, nada más, porque yo todavía no conocía a mi novio, entonces sí fue mucho antes y hablábamos de la intensidad. Fue 2019. Ok. Porque yo acababa de cortar. Y yo todavía no, estaba a punto de conocer al pelado. Sí, creo que sí. Pero me sorprende el cambio que he dado y yo creo que también Victoria me ha ayudado mucho a dar como que más amplitud en la perspectiva de todo. Pues sí, tienes muchos puntos de vista. Uy, yo parece que vivo en un mundo de terapia, o sea, terapia gratuita. Yo no cobro, yo no cobro, pero doy consejos y la neta es que cuando yo digo esto está muy heavy, no sé qué decir porque yo no lo he vivido, muchas veces ya lo viví y ya me terapearon con eso, entonces puedo repetir como periquito pues lo que a mí me dijo mi psicóloga siempre citándole y dándole el debido crédito, ¿verdad? Claro. Pero me di cuenta que uno, la gente está muy alejada de estas soluciones y de estas herramientas que no son difíciles de encontrar, la neta, yo creo que hasta en Google puedes encontrar. En mi comunidad pues doy espacio abierto a que la gente nos comparta sus problemas y yo esos consejos los doy públicos, entonces siento que la gente al estar leyendo eso pues lo aplica y lo toma como propio, ¿no? Y absorbes problemas que, o sea, no absorbes, sino aprendes de problemas que no tienes. Sí, o sea, yo siento que yo estoy aprendiendo en cabeza ajena y creo que el tiempo que he hecho estas dinámicas para conocer, aconsejar, como que he aprendido bastante de la relación, no que mi relación fuera mala antes, la verdad estoy orgullosa de la relación que logré construir, pero yo creo que este último año ha sido, uff, lleno de aprendizaje y lleno de entendimiento de pues no pasa nada si las cosas no se dan y si se están dando es porque pues te mereces por el esfuerzo que estás haciendo consciente de ser una mejor persona, entonces como que hay de dos, ¿no? Yo siempre lo veo así, estás en una relación que no te gusta o no te llena tu pareja y no te sabe salir, dos sopas, bien sencillo. La sopa número uno es so que no, piá, aguántate y sé la pareja que quisieras tener, aunque eso implique cortar tu felicidad porque es lo que está pasando al no terminar una relación, no estás, no estás poniéndote tú primero y eso siempre tiene que ser así, siempre tienes que con empatía y con amabilidad hacia la otra persona, pero pues siempre vas tú primero con responsabilidad afectiva, pero la otra que a mí me parece más congruente es deja a la persona que tanto quieres que no quieres lastimar libre y déjala que encuentre a la persona que se merece y a la persona que lo va a tratar y lo va a cuidar como ella necesita o él necesita ser cuidado, claro y viceversa, o sea, creo que también sabemos con estas red flags que como que decidimos ignorar que una persona no te hace bien o que tú necesitas más, si siempre estás peleándote que güey, es que no me pelas, es que no me hablas, es que no, güey, chance y es así él, estás pide, pide, pide algo que no hay, no hay, ajá, entonces necesitas ir a buscar a una persona que sí te lo dé, claro, y ese creo que es el error más común y si puedes resumir el no te sales de ahí, está en eso, es porque no quieres salir o no quieres empezar desde cero, pero todo se resumen en dos opciones, güey, pues deja de quejarte y aguántate. Y no es empezar desde cero, tal vez ahorita estás en menos 15 y no lo sabes. Yo soy Héctor, gracias por ver este capítulo, espero les haya servido y nos vemos en el próximo, ah, y ahorita vamos a grabar un capítulo. Gracias. Ojalá les haya gustado o que algo les haya hecho un clic en su cabecita. Seguro que sí. Espero que sí. Adiós. 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 Adiós.